¿Qué es la seguridad de los tratamientos? Ellas suelen plantear problemas sobre todo en cuanto a la seguridad de los tratamientos, si van a afectarles, en cuanto al desarrollo del tratamiento, en cuanto a los días que van a usarlo, cuántos días, cómo va a afectar a su actividad habitual, si pueden trabajar, si pueden hacer actividad física, cómo serán las relaciones con su pareja y también plantean dudas respecto a la seguridad de los tratamientos en cuanto a su salud, su salud a corto plazo, su salud a medio plazo, si eso va a tener un impacto negativo sobre el futuro de su capacidad reproductiva y también una duda que expresan de manera importante es la posibilidad de que los tratamientos y el hecho de la intervención de las técnicas de reproducción asistida podría tener un impacto negativo en el desarrollo de enfermedades genéticas o el desarrollo de los niños a lo largo del embarazo y en su vida futura.